Hola amigas, soy María José y hoy quería comentar un poco ¿Habéis escuchado alguna vez eso que te dice? Bueno, se lo había escuchado mucho Dice, es que no lo trago, es que no lo trago O la otra frase también que decimos, mirad, es que se me ha tragantado, se me ha tragantado Pues hay un refrán que dice que quien mucho traga al final se ahoga Mirad, yo he tragado muchísimo, muchísimo, yo pienso que desde que soy consciente de ello He tragado muchísimo, por no ofender, por ser buena, porque me quieran Quién sabe por cuántas cosas que he tragado Yo me acuerdo que yo me pasaba meses y meses con la maestra Y a mí a lo mejor se pasaba un mes que no me salía el habla No, no tenía voz, me quedaba sin voz, perdía la voz Y recuerdo que después de mi separación y la primera vez que fui a la psicóloga Ella apuntó, no tiene voz Yo no era consciente, no era consciente de eso Pero os aseguro que mi cuerpo sí Mi cuerpo estaba gritándome No te calles, incluso cuando respiras se te queda aquí ¿Qué pasa? Que cuando la otra persona nos habla mal Queriendo o sin querer Y si nos dice algo que nos impacta Nosotros podemos tener varias opciones Entre ella está Quien sea capaz de ignorarlo y que le dé todo igual Fenómeno Pero eso no agunda Lo más normal es que nos llegue Entonces Podemos reaccionar Como he dicho De diferentes maneras Ignorarlo Sería una de ellas La peor es Entrar Y contestarle mal Es decir Si te dice por ejemplo Hija, hoy ibas fatal vestida Y tú con esa ropa no vas bien aquí Y tú le dices Oye mira Que tú vas peor que yo Que es que eso a mí no me gusta Lo que llevas tú Incluso puedes perder amistades A lo mejor dices Esa no me merece la pena Eso ya sería Ahorita otro costal ¿No? Pero No es una gestión sana De cómo tenemos que convivir Y la La que Yo y todo el mundo coincide Que es la más acertada Es lo que ahora se lleva tanto Es decir Ser asertivo Cuando uno Dice ser asertivo Significa No tragártelo Y contestar Controlado Pensar bien Lo que tienes que decir Y con pocas palabras Controlar al otro ¿Por qué? Porque nuestra mente Tiene Memoria emocional Esa memoria emocional Que tiene nuestra mente Que nos están Haciendo daño Repercute En nuestro cuerpo En la mente Escucha Y el cuerpo Recibe Ese Ataque Ese Malestar Que como ya os he explicado En otras cortisones Diréis ¿Dónde le viene Estad 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 Pues mirar Yo creo que lo he dicho Alguna vez Yo soy Licenciada en psicología Y Y Todos estos De fundamentos biológicos Del cortisol De no sé No sé cuántos Del sistema límbico De todo eso Lo he estudiado Es decir Mi trabajo Ha estado En Ser maestra Pero sí Que tengo un bagaje Cultural Incluso De haber Trabajado Durante un año Antes de aprobar Las oposiciones De maestra En En la ciudad Sanitaria De la risaca Como Psicóloga Infantil Entonces Cuando yo hablo De esto Hablo En conversaciones Porque yo no me he dedicado A la psicología No me he dedicado Pero en fin Es que mucha gente dice Oye pero ¿Cómo sabes tanto? No es que no es que sepa tanto Es que yo lo he padecido En mí misma Y es que también Tengo esa formación Bueno Yo lo que Os quería Decir un poco El que yo El tragarme tanto Las cosas El tragarme tanto Estoy convencida Que este cáncer Del que estoy Intentando El tratamiento Y si Dios Y si Dios Lo considera Recuperarme Pues Yo creo que No me he venido A mí Por casualidad Estoy convencida Porque yo En mi estudio Siempre decían Cuando una Una persona Somatiza Somatiza Y tiene mucho estrés Y traga 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 Somatizar Significa Que las emociones Las convertimos en enfermedades Sin nosotros Quererlo Es decir Que nadie se confunda Y las enfermedades Son reales Porque mi tumor Estaba allí Y el trozo de intestino Que me cortaron Ya no lo tengo La afonía Estaba allí Los dolores de cabeza Estaban allí Es decir Los problemas De malas digestiones De Gastrointestinales Estaban allí ¿Cuándo dejé yo De tener esas Pérdidas de voz? A ver si lo adivináis Cuando mi marido Se fue Recuperé la voz Caí en una Profunda depresión También os lo digo Y donde yo Me echaba la culpa De la muerte De Manolete Se suele decir Esto en España Porque Manolete Fue un gran No sé si Del siglo XIX Un gran torero Y cuando alguien Hace algo Le dicen Bueno Es que Tú mataste a Manolete Y tal Y mata a Manolete Así como diciendo Bueno Ya es que he hecho de todo ¿No? Entonces Yo lo que Quería un poco A ver si me sale Le estoy mirando un poco Aquí lo que había notado Es que Lo primero que tenemos que hacer Es conocernos Porque yo Fíjate Con todos mis estudios Y con todo lo que tenía No era consciente Ni siquiera era consciente De que tenía una depresión Fijaros Hasta qué punto Nuestra mente Se niega Eso es otro proceso Que se llama La mala negación Se niega A darnos cuenta De lo que nos pasa ¿Qué es lo que más sana? Es aprender A que las personas Que te hacen daño Alejarte de ellas Y identificarlas Yo He aprendido A base de batacazos Sigue gente A la que le Sigue mucha gente A mi alrededor Tóxica Que a la que sigue Dándome La lata Pero la identifico Cosa que antes No las identificaba Todo lo que me quita A mí la paz Lo tengo que eliminar De mi vida Porque mirar Las enfermedades Muchas De las que me han venido Estoy segura Que es Por ese envenenamiento De la sangre Que se produce Con el cortisol Oye Que no quiero asustar A nadie Pero sí que quiero Que tengáis una vida Más sana Que la que yo He llevado Y eso Tarda cuatro horas De desaparecer Entonces mirar El otro día Un ejemplo tonto Un ejemplo tonto Estaba yo En clase de bordado Y estábamos comentando Ahí varias mujeres Y siempre Pues hay gente Que se expresa mejor Y gente que se expresa peor Y estábamos hablando De cómo poner los nombres A nuestros hijos Y qué nombres Le hemos puesto Y una decía Ay pues yo le he puesto Nombre muy raro Y que están muy de moda Y yo A mi hija Le puse como yo Mi hijo mayor Se llama como mi marido Y mi hijo mediano Se llama como mi padre Es lo que nos apeteció Y oigo una que habla Siempre Para que no te vea Ni para que no te escuche Probando Las mosquicas Estas cojoneras Que no Que no se lo llevan Me parece Un atraso De persona atrasada De poner el mismo nombre Que Que tienen ellos Y yo no me quería mirar Digo ¿Qué estás diciendo? Y la seguía Se quedó Se quedó parada Porque ella pensaba Que la echaba Y yo Tampoco me iba a ir a mi casa Rumiando Lo que esa persona Me había dicho Tampoco iba a perder Yo la Que no tengo ninguna amistad Pero tampoco iba a perder yo El contestar Y yo le dije Digo ¿Me puedes decir Que estás diciendo? No me miro a los ojos Pero sí que me dijo No, nada Nada, no No, lo de los nombres Y tal Digo Es que cada uno Elige lo que quiere hacer Con su vida Y a mí me parece estupendo El que pongamos nombres Diferentes El que pongamos Nombres Rebuscados Y en que a mí me haya apetecido Poner los nombres De mi familia Incluso me enorgullezco De que mi hijo mayor Se llame como su padre Y que sea El quinto varón La quinta generación La familia Que conserva ese nombre Y mi hija María José Junto conmigo Junto con mi abuela Tenemos el nombre Nos saltamos a A mis padres Pero mi media no lleva El nombre de mi padre Entonces pues eso Es mi decisión personal Se lo dije Tranquilamente Ella se sintió Muy apurada Porque lo que menos esperaba Es que yo Porque estaba a mi lado La parara La escuchara Y dijera ¿Me lo puedes repetir? Así yo me fui a mi casa Tranquilísima Porque no me llevaba Ese malestar Que estaba yo rumiando Oye ¿Por qué? Y porque no le he contestado ¿Cuántas veces nos vamos Y decimos ¿Por qué no le he contestado eso? Y ahí no lo llevamos Pues intentemos aprender Solo digo eso Chicas Chicos Que a yo se me enfado uno Darle a me gusta Que sirve Sirve todo Sobre todo en los comentarios Es para que salga mi vídeo Y más gente me vea Y si os parece conveniente Os suscribáis Un besito